La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, sección de litigación, el día de ayer, 27 de agosto del 2023, llevó ante el Tribunal de Garantía a un ciudadano aprehendido de 23 años, toda vez que él mismo, en la provincia y distrito de Panamá, Corregimiento de Pedregal, sector de Villalobos, vendió en dos ocasiones a un agente encubierto, sustancia ilícita conocida como marihuana, a cambio de billetes debidamente judicializado. Esta aprehensión fue debidamente legalizada. A este ciudadano también se les formularon cargos por el delito de venta de sustancias ilícitas establecida en el artículo 318 del Código Penal. En consecuencia de ello, se validó acuerdo de pena y se dictó sentencia condenatoria correspondiente a 96 meses de prisión y como pena accesoria se le impuso una multa por 300 balboas pagaderos en el término de un año. ¡Gracias!